que ellas vieron que yo pintaba ventanas la síntesis del niño que ve lo que es y te explica realmente lo que es ventanas a una realidad que no está en esta dimensión pero que está y que puede estar realmente es una ventana a un mundo real que nosotros sentimos y que es vivenciado también a través de una percepción que no solamente va con la mirada porque hay muchos hay muchos ciegos no videntes que vienen a mi muestra a ver la obra eso es algo que me impactó mucho ver y no es la primera vez en esta muestra que vinieron ¿Qué sienten ellos? sienten la obra sienten que el arte no es el arte plástico por ejemplo no es solamente la visión no es solamente la imagen sino hay una energía plasmada es la energía de la obra de la tela de la pintura de la pintura puesta en un ritmo cósmico que provoca un fenómeno mágico que todos los seres humanos lo reconocen independientemente del nivel de intelectualización que tienen porque los niños lo reconocen también están ahí adelante y lo pueden percibir y de hecho cuando yo creo cuando estoy planificando una obra voy al lugar voy a esos lugares extremos y no solamente los estoy estudiando con mi mirada sino con todo mi sistema de percepción con todos mis sensores y es necesario también para crear ese realismo crear esas tres dimensiones que la fotografía no puede captar la fotografía reproduce una bidimensión pero no una tridimensionalidad esa tridimensión no solamente es el espacio sino también el aura la energía del lugar bien, Helmut ya no sé esto puede ser un secreto de tu parte pero ¿cómo se logra esta técnica? eso es virtuosismo hemos escuchado antes a un pianista que pensaba que era todo un ejército de pianistas de manos de manos porque era imposible yo escuché perfectamente que la parte más suave digamos de la derecha que estaba tocando ese pianísimo una sutileza y una velocidad cuando al mismo tiempo la izquierda estaba pegándole duro a las teclas eran como dos personas tres personas al mismo tiempo ese virtuosismo es necesario también si uno se aboca a estas dimensiones plásticas y no sé cuál es el secreto tal vez ¿cuánto mide esta obra que vendiste en Europa que ha superado y que ha batido el récord de obras valiosas? esto es una obra de unos 50 por 6 metros es un panorama del mar Atlántico pero quiero hacer hincapié en que este tema del récord a mí me no me mueve un pelo el récord mío es realmente el crear ese fenómeno popular que genera mi obra ese es el récord eso es para mí lo que realmente me moviliza y lo otro es algo nominal las obras de arte no tienen valor nominal ¿cómo se llama esta obra? se llama el mar 2 de una serie de mares ¿cuántos tonos tiene? bueno tiene un complejo de una paleta muy compleja de tonos son muchísimos son cientos de tonos distintos que van generando un efecto óptico de movimiento cuando ve la obra el mismo si la vemos en forma digital tiene la sensación que se mueven las olas es como que hay logro un fenómeno de despertar el recuerdo del mar que cada uno tiene en sí la gente cree ver que se mueven esas olitas y les pasa a todos no solamente yo estaba viendo hace un instante nada más y aquí lo tenemos en el iPad tenemos la obra una obra realmente maravillosa y que ha logrado conquistar a muchísima gente en el mundo ¿quién la compró esa obra? eso fue un un alemán la compró para una empresa para una empresa muy grande que se hace en España esa obra en realidad le queda al pueblo no es que esa obra se haya ido a una colección privada sino la condición también de desprenderme yo de esa obra era que esa obra tiene que quedar en un lugar público no podía ir a una colección privada y o sea que de facto me queda a mí esa obra se tiene que estar expuesta en un lugar público sirve para todos y esa es mi filosofía y lo que estoy haciendo ahora ¿cuántas obras hechas en tu vida digamos de trascendencia importante? y ahí tengo unas 400 obras hechas y vendidas bien y siempre tomando como como motivo la naturaleza ¿no? la naturaleza es digamos el medio temático de expresión pero mis paisajes no son turísticos son son paisajes metafísicos son paisajes interiores el el mar que pinto o el desierto o el glaciar que pinto es tu glaciar ese es el digamos son lugares comunes y ese realismo contundente de la obra permite al espectador ingresar a esa obra ¿sí? ese espacio que yo creo es un espacio que el espectador ocupa cuando está delante de la obra y no solamente que lo ocupa sino que lo que lo palpa que lo vivencia y se emociona hasta las lágrimas ¿Gelmond trabaja por encargo también o no? no en realidad yo hice la mía siempre hice lo que yo quería hacer por supuesto que yo condiciono eso digo bueno querés una obra está bien estoy pintando hielo justo así que por más que me pidas que te pinte no sé qué cosa eso no lo hago ¿estás pintando hielo? estoy pintando ahora no estoy pintando agua agua bien ¿Gelmond qué vinculación tienes con el vino? creo que la misma que vos Ronnie he nacido me he criado soy medio cuyano porque si bien soy de Villa Ballester o sea de la provincia de Buenos Aires desde muy pequeño que estoy en Mendoza mi padre comenzó como un hobby con un viniedo y ahí nos criamos con mis hermanos así que yo tengo una relación de vida con el tema vino con la vid con toda la energía del desierto donde crecen estas parras esta fantástica historia que es cultura porque sabemos que el vino muy bien lo dijiste vos tiene mucho que ver con el arte primero que el vino es cultura el saber tomar que se desarrolló de hecho el vino tiene miles de años y bueno y tuve que quedaba claro que en algún momento de mi vida creativa iba a terminar haciendo vinos también ¿qué vino haces? y tengo dos líneas una de alta gama con vinos bonarda que van a ser tipo reserva nosotros estamos en una zona ideal del bonarda que es la zona este de Mendoza San Martín ahí tengo el viniedo especialmente con bonardas que las fuimos conduciendo las fuimos raleando para hacer vinos de alta gama una uva que se usaba antes como vino de vino común vino común y después unos Malbec que tenemos en Luján de Cuyo ¿con qué marcas salen? y la de alta gama tiene dos líneas una que se llama Helmutich es un vino con una botella fundida en Italia o sea una botella propia a esa ahí te das cuenta de la locura de los artistas no solamente que yo diseño la óptica la etiqueta y el vino mismo porque yo hago los cortes yo estoy en medio de los enólogos junto con mi hermano que está todo el tiempo en el viñedo y los enólogos estoy con los hermanos Duriguti y bueno y yo estoy ahí haciendo el corte ese es el momento del diseño del vino cuando uno crea el vino le pongo mi nota artística evidentemente es un momento muy especial ¿son vinos con madera? sí tenemos los vinos estos los vinos del top top tienen hasta tres años de barrica tres años de barrica y el resultado bueno es excepcional ese vino que va a tener una botella propia y después tenemos madera de Nancy o de Estados Unidos tenemos barrica francesa y americana y después una línea también de alta gama pero más accesible digamos más comercial se llama Cuyucha Manza ¿cómo se llama? Cuyucha Manza la Cuyucha es la araña la viuda negra en el idioma huarpe que son los los indígenas de nuestra zona y de pequeño siempre escuchamos la palabra Cuyucha con con horror exacto como como una cosa peligrosa de como nosotros nunca nos picó dijimos bueno la nuestra debe ser manza y de ahí surgió este tema este 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 título y bueno y con esta idea de hacer vinos de alta gama tuvimos que llegamos a lo popular porque ¿cuánto cuesta cada botella ese vino de alta gama? de tres años de madera de un estacionamiento espectacular este todavía no tiene un precio ya fijado pero van a ser vinos caros porque eso superan los cien euros si si hay muy pocas botellas de eso van a ser mil mil por vino más o menos mil botellas por vino así que todavía no sabemos pero el Cuyucha Manza está más o menos en 60 pesos y es un vino que compite con cualquier catena zapata o cualquier de altísima gama Ronnie no te traje vino hoy pero te voy a traer la próxima vez seguro para que lo pruebes yo sé que sos un experto del tema y que pruebes el vino barato que hago que se llama El Justicialista es un vino popular con la imagen iconográfica de Vita y de Perón con la estética de los años 40 o sea muy 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 artístico como un panfleto medio político de los años 40 con la tipografía de esa época y es un blend como es nuestro pueblo que es una mezcla de razas y de religiones y bueno y es un vino de muy 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 rico y muy barato que va a estar más o menos en 20 pesos y la idea era bueno hacer un vino simple no tiene madera este vino tiene que ponerle atrás viva Perón carajo y está más o menos adelante pero es un vino de inclusión social o sea es para todo supera lo partidario ya es iconográfico Vita y de Perón son como Maradona como Gardel es una y y bueno y eso es un este vino está saliendo ahora en los próximos días a principios de marzo vamos a hacer alguna alguna peña y vamos a presentar para presentarlo pero como vos bien dijiste eso tiene mucho que ver con la creatividad no eso tiene que ver con el arte el vino está estrechamente vinculado con el arte por ahí exclusivamente pensando de donde nace el vino el vino nace del desierto el vino nace de los climas muy fríos de los climas muy calientes nace de la piedra que cae de vez en cuando y te arruina toda una cosecha nace del del laboreo permanente en el viñedo durante casi todo el año que te deja un mes o dos meses de transición pura y exclusivamente que sufre cuando hay mucha agua y que sufre cuando hay poca agua entonces el vino es eso ¿no? es el sinónimo de toda una vida de sufrimientos pero de regocijo cuando lo tenés en la mano y podés brindar porque como hacía nuestro señor en aquella época dicen que brindaba con el vino cirá nosotros tenemos la posibilidad de encontrarnos con un producto una vez un periodista le preguntaba a un gran productor ¿y cómo fabrican? no señor dice no me insulte nosotros elaboramos el vino no se fabrica esto es un producto natural que nace pura y exclusivamente de la uva y así es con ese proceso llega hasta su a su mesa ¿no? es arte dionisíaco exacto es un arte de las pasiones surge ahí tiene que ver con todos nuestros sensores que tenemos en la boca y en la nariz y hay mucha inspiración detrás ¿no? y vino veritas en el vino está la verdad ¿no? exacto y creo que el ritual también de tomar el vino tiene carácteres religiosos es cierto tiene carácteres religiosos bueno Helmut Ditch poco se puede hablar si usted no ve la obra entonces ahora que nos ha autorizado vamos a colocar nosotros en el portal de cadena 3 que es uno de los portales más visitados de la república argentina vamos a colocar las grandes obras las maravillosas obras de este artista plástico excepcional ¿qué te parece Ronnie si traigo mi obra original a Córdoba? ah sería fabuloso y hagámoslo los próximos meses se van a enterar puntualmente en donde podríamos hacerlo pero les prometo que mi obra va a venir a Córdoba capital y vamos a festejar juntos muy bien macanudo muchas gracias Helmut muy amable gracias a ustedes